hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch y gente sí que dije que bueno el creo que el anterior vídeo de hecho dije que iba a hacer una pequeña de guía de todos los personajes me gustaría hacerla hasta el día de hoy de que son todos estos personajes y voy a hacerlos de del que más he tocado yo hasta ahora hasta justamente hasta todos el que menos que yo creo que cuando termine habré tocado un poco más todos los personajes sabéis que por ahora solamente tengo un main que es moira sé que hice hecho uno de su yo pero no lo he hecho bien 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 vale así que vamos a empezar con este tipo de vídeos ahora sí que sí bueno tenemos a moira principalmente vamos a hacer que es a la que más he tocado aquí a ver no quiero el gesto más interesante aquí la tenéis esta es moira y bueno cuando empezáis a ahí está este personaje sabéis que podéis bueno os la voy a poner aquí vamos a hacerlo más detenidamente no sé ni cuánto va a durar este vídeo simplemente que lo voy a decir más todas las habilidades de ella ella tiene si nosotros pulsamos el botón de izquierdo del ratón perdón podemos sanar vale y si hacemos el derecho podemos hacer daño a los oponentes vale y el botón contrario podemos hacer curar como hemos dicho veis si yo tengo un enemigo esto estamos curando y el botón derecho estamos haciendo daño ahora por supuesto como solamente es enemigo de hecho mirar esto veis estamos botón derecho hacemos daño digamos que cuando utilizamos este así cuando queremos curar mirar estamos curando tenemos que estar cerca vale mirar estamos curando hay que dar cuenta de que habéis visto todavía no puedo usar ti si os fijáis en la barrita se va llenando poco a poco veis así así pero bueno podemos hacer infligir daño y damos y ahí ahí está vale gente también podemos curar que aquí vamos a darle tenemos con la e tenemos el orbe biótico que es lo mismo es lo mismo que con las manos pero simplemente lanzamos un orbe lo mismo nosotros le damos a la e y si le damos al botón de izquierdo sacamos pues lo mismo que sacamos con la mano y sanamos veis habéis visto que hemos sanado y si se lo hagamos con esto pues podemos perjudicar a los enemigos mirar y si ahora nosotros lo mismo damos a la e cuando se acabe el tiempo y le damos clic derecho sacamos el lila el orbe lila y por supuesto veis hace daño os habéis dado cuenta y cuando acaba el cooldown lo mismo podemos otra vez lanzar a los enemigos y mientras está pues lo hacemos y podemos ir rematando con el orbe derecho y bueno curamos curamos otra vez con el orbe damos clic izquierdo y curamos lo mismo mano y hacemos daño con el derecho dicho esto tenemos la ulti la ulti de nuestra querida moira es a ver bueno es se llama cual esencia disparas una que sanas a los aliados y dañas a los enemigos esto que quiere decir nosotros por defecto está en la q y la apretamos y veis y ahí y curamos ahí lo mismo lo seguimos haciendo y podemos seguimos curando moira es un apoyo se que mucha gente utiliza moira más como dps que como curar pero bueno nosotros aquí veis y curamos al aliado aquí se están disparando a no nos están disparando pero aquí si nosotros lo mismo botón izquierdo curamos bueno pues dicho esto estas son las funciones de moira y bueno también podemos trasladarnos así un poquito damos el mayúscula y pum veis nos trasladamos a cualquier sitio y podemos lanzamos lanzamos enemigos acabamos veis y curamos ahí lo hacemos lo mismo le damos a los enemigos lo mismo así y si nos dan pues cruzamos vale gente y otra vez lo mismo damos así que nos disparan podemos salir prácticamente y podemos curar a los a los aliados tanto de uno como de otro esto es la opción y lo mismo mirar vamos a hacer con la q os voy a mostrar veis y ahora podemos nos disparan pon y seguimos y seguimos ahí está y seguimos destruyendo aquí pues curamos lo mismo enemigo y le damos y curamos y lanzamos el orbe esta es la dinámica de nuestra querida moira aquí está nuestra querida moira y eso es bastante creo que es posiblemente por ahora a ver he llegado a oro gente he llegado a oro llevo muy poquito tiempo veis aquí hacemos y ahí está así que gente como podéis comprobar podemos hacer bastante daño y si necesitamos escapar pues damos pues gente estas son todas las habilidades de moira podemos desplazarnos bastante bien incluso mira veis veis la distancia podemos hacer muchísimas cosas y con moira creo que es un personaje muy fuerte de apoyo así que gente me despido de todos vosotros ay me sale fuego porque me salí afuero vale vale pues decirme vosotros que os parece moira a mí me gusta bastante de hecho ya os lo he dicho es por ahora mi main y main tanto de curar como en todos sabéis que podemos aquí cambiarlo de hecho lo más seguro que iré intercambiando lo haré uno por semana hemos empezado con moira no no contar la de su joven más que nada también una partida tenemos dps es que veremos a ver quién elegimos y también de tanque y bueno esta es moira aquí en pantalla de elegir pues a los ahí esperate se me ha ido a los campeones que queremos de todo nuestro equipo y gente me despido de todos vosotros le da muchísimas gracias por haber visto el vídeo a mí me gusta mucho moira porque se mueve muy rápido y podemos hacer las dos cosas y mirar su haz de luz a mí me encanta muchísimo asesinato doble veis así y podemos escapar y bueno y si nos daña también podemos incluso hasta curarnos con nuestro propio orbe así que gente me despido de todos vosotros le da muchísimas gracias por ver el vídeo por suscribir por darle por comentar por todo el apoyo que me dais y creo que este sí que sí ha sido un mejor bueno si le damos por supuesto si le damos más a cabeza más que si le damos al cuerpo vale así que gente me despido de todos vosotros le da muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido chao 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 chao